No, lanza rápido, pero lanza malo Lanza malas Una más, una más, una más que me gusta Un campo, un campo Un campo, atento el campo, eh Paren para acá con el viejo, eh Hola Vamos, Viseas Vamos, con lenta Hola Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, no pide No pide No pide, no pide No pide, no pide Tiempo, no pide ¡Uf! ¡Qué bien, madre! ¡Mueve! Hola ¡Mueve! ¡No! ¿Se pega la vuelta? Nos ha pasado matas, miren Aire 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 ¡Aire! ¡Vamos, Visea! ¡Aire, Peta Barranquilla! Ya hace de ponerle guante, nada más ¡Aire! Así, chicas, ahora No se cae Dale, trae uno, bien, muy bien, ahí va, vamos, vamos, vamos a intentar lograr, ponela en juego nada más, ponela en juego, hacerme jugar al corredor, ayúd, 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 ayúd. ¡Vamos!